Libertad para los presos políticos, libertad para Nicaragua, unidad es lo que queremos, unidad es lo único. ¿Tienes temor a la represión? No tengo temor. Aunque el joven Sergio Beteta fue detenido a luz pública y en medio de una transmisión en vivo es acusado ahora por tráfico de estupefacientes y supuesta portación ilegal de armas, informó el abogado Julio Montenegro. Y al momento de indagar en la página web del Poder Judicial nos percatamos que para el día 23 de diciembre del año 2020 había sido acusado ante la juez novena distrito penal de audiencia de Managua, Karen Chavarría, bajo los cargos de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas y por portación o tenencia ilegal de armas. Efectivamente pues hubo una sorpresa de los familiares en vista de que el joven Beteta, Sergio José Beteta Carrillo, se le miró de manera pública a través de una transmisión que se hizo en vivo de que él estaba en plena calle frente a la Universidad Centroamericana y estaba quemando una bandera y estaba manifestando pues sobre los esfuerzos de unidad de la oposición. Pues eso fue lo que el ciudadano pudo ver en ese momento, pero para sorpresa de los familiares se logró encontrar de que él ya había sido procesado por esos delitos. Próximamente está previsto para el 18 de enero del año 2021, a eso a las 10 y media de la mañana, lo que es la audiencia inicial donde el Ministerio Público va a presentar la supuesta prueba de cargo. Al respecto pues hemos iniciado un proceso ahí de seguimiento, como defensores de derechos humanos hemos tenido contacto con los familiares y en estos días pues daremos seguimiento a eso. El jurista explicó que los familiares del joven han podido verlo solamente una vez desde su detención y debido a la vigilancia policial en la visita, no se pudo abordar el trato que ha recibido el joven en la cárcel. Tuve conocimiento que para el día 31, si no mal recuerdo, pudo verlo su mamá y que bueno, le transmitió pues algunas situaciones ahí que a veces tiene que ver con situaciones de familia, no pudieron hablar mucho sobre el tema de la detención, aparte pues de que casi siempre estos procesos de entrevista pues son supervisados pues y siempre hay miembros de la policía que están a la par pues cuando la gente se está entrevistando. Fueron cuestiones personales pues de eso no tuve conocimiento al respecto, pero que aparentemente pues físicamente se notaba bien. Sobre eso pues se dará un seguimiento a futuro. Beteta fue detenido el pasado 21 de diciembre del 2020 frente al portón principal de la UCA cuando este desafió el estado policial en Managua y protestó alzando una bandera de la patria. Marcos Medina, Noticias 12.